Claro, estoy buscando... Bueno, o me lo da o le pego un tiro. Me está robando. Me está robando mi caballo. ¿Pero qué es esa gente que le puede pegarle un tiro? ¿Te traje detener? Bueno, pues también. Pero seguramente ese indio... Me parece bien lo de dispararle, pero primero detenerle. ¿A tu te crees que el indio ese se puede dejar detener? ¿Ustedes creen que el indio tiene un tráfico de caballos? Y tampoco se va a dejar disparar, por favor. No, no he dicho que tenga un tráfico de caballos. Solo que no me quiere entregar mi caballo. Me da largas. 3 o 4 días que tiene su caballo. Sí, me dice mañana. Y no me dice al día siguiente. ¿Ya puede? Claro. No, no, que se. ¿Ya puede comer? No, no puedo comer nada. Me sale. No sé qué se debe. Me sale... Mi estómago no quiere recibir más alimentos. Ah, vale. Eso es por desafiar. Ya te has llenado demasiado. Has bebido agua de... Sí, claro. Demasiada agua he tomado. Eh, mi consejo... Me estoy muriendo de hambre. No, mi consejo es que beba de cantimplora. Porque el agua... Exactamente. Pues eso. Pero... Me... Me estoy muriendo de hambre. Ay... Ahora aguanto un poquito y ahora se va a ir a la taberna y se pilla una sopita de la gota. Aguanta... Aguanta un minuto, un minuto y medio más o menos. O no aguanta. Sí, sí, sí creo que sí aguanto. Pero ya voy a tratar de aguantar todo lo que fuera. Sí. No, no, si comida tiene. El problema es que está... Está lleno, está lleno. Eh, una cantimplora y aquí hay grifos puertos a la helada. Tengo... O sea, el problema no es el agua. Estoy... Estoy bien de agua. El problema es... No, que... Que se ha empachado de agua. Ha empachado. Ha empachado de... De comida. Claro, pero he empachado de agua y ya no puedo ingerir comida. Te... Te doy un consejo. Eh... Bebe solo de cantimplora. Porque el agua... Sí, porque el agua embotellada tiene un po... Un poquito de germen. Y entonces llega un momento en el que... Ya no puedes. Sí. Bueno, que... Yo le iba a decir, señor Número. ¿La viste usted a toro sentado? No, toro sentado... Lo que pasa es que he tenido que viajar. Porque el día de mañana tiene que... Entregar unas encomiendas a primera hora. Y... Ha tenido que salir. Hace cuatro, como cuatro, tres días que no ve su caballo. Creo que ya lo tiene terminado. O sea... Sí, ya no. Yo lo estoy dejando en el mejor... O sea, lo está subiendo... Lo está entrenando hasta el máximo. ¿Entiendes? Ya, pero se me dijo... Hoy me dijo que hoy lo terminaba en diez minutos. Y pasaron... Sí, lo que pasa es que... ¿Ocho horas? Como no le vio... Sí, pero le dije... Tuvimos ahí unas cositas que pasaron, ¿no? Usted sabe, ¿no? Y por esa razón no pudimos... Bueno, pero... Yo qué sé. Después de esas cositas... O antes de esas cositas. Lo que pasa es que estábamos... Estábamos yendo a la casa y en eso nos apareció un... No creas... Un cuma. Un montón de osos. Habrá sido... Sí. Dentro de... Eh... Sí. Sí. Te entendemos así. Escúchame. Háganos caso. Le entendemos perfectamente. Y... Nos ha pasado cosas parecidas, ¿eh? Me podría decir. Sí. Bueno. Lo único que nos quedaba era saltar a los costados... Esquivar a los osis y descontarnos por nosotros. Gracias a Dios no hemos muerto. Ya... Ya puedo preguntar. Pero en algún caso alto... También se han encontrado pumas y lobos. Sí. Unos cuatro pumas. No sé. Encontramos. Pero esas pumas no son tan complicadas. Lo que pasa es que los lobos... Perdón. Los... Los osos... Te agarran y ya te despedazan en una, ¿no? Ah, eso sí. Eso sí. Claro. Tienes que esquivarlos. Los esquivas y disparas. Para poder... Sí. Sacar parte de las de encima. Sí. En la parte de los osos aprendí por las malas. Me tuve que tirar colina abajo. Jajaja. Esto a mí me ha pasado, ¿eh? Pues... ¿Cómo es el tema del beneficio económico? Beneficio económico. Eh, todo esto que ha ganado. Yo creo que no ha ganado, ¿no? No hubo premio, premio. Dame un segundito. Quiero que pelees con John ahora. ¿Quién John? Su hermano. Pero si... Con el pervertido. Lo que pasa es que no me he tra... Dale con el pervertido. Al final disparo yo un tiro, ¿eh? Bueno, ehm... El Doc y yo nos vamos un momento y ahora volvemos, ¿vale? Sí. Ya está bien, pero... Tengo que comer algo, ¿eh? Un ratito. ¿Qué pasa? Reconoces que... Pero ahora volvemos un momento. Sí, sí, sí. Vale. Ahora volvemos un momento. Porque si no esta moja nos mata. Sí. Ahora volvemos, ¿eh, chicos? Ahora volvemos. No os preocupéis. Dale. Casi, casi. Cu... 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 Cuánto tiempo lleva la mu... Eh... Esta mujer aquí. No sé, pero... Quiero saberlo. Mírala. Hola, cariño. ¿No habías sido borracha? Ya estamos. Sí. Joder, sí que lo ha afectado, sí. Joder. Claro, eh... Es que como... Como estás chiquita... Hostia, nunca ahí debe haber los barcos. Ay... Adiós. Mami. ¿Quién es de quién? Yo no he hecho nada. 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 Ay, Dios. ¿Con qué se ha dado? Contigo. 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 ¿Por qué estás mirando los barcos? Ah, no me jodas que... Ah, no me jodas que... Sí. El listopalme. Joder, joder de mierda. El listopalme. No me jodas. No me jodas. Pero ya está bien. Pero ya está bien. Esto. Hostia, es que no salga eso. ¿Tú crees que un salto llego ahí? No. ¿No? No. Ya te digo yo que no. No. No lo intento. Me va a tocar nadar, ¿verdad? Me toca nadar, ¿verdad? Yep. No puedes subirte ni centrarte en ningún lado. No. No se puede. Ten cuidado que yo tengo como un recuerdo extraño de... Tienes problemas, ¿eh? Voy alcoholizada dirigiendo un barco. Voy alcoholizada dirigiendo un barco. Todavía no hemos terminado y todavía he sido trabajando técnicamente. En verdad... En verdad me quería comprar el de 120, pero como tú ya lo tenías dije... Ah, pues no. Y pillé esto. Eh, está bien, en verdad. Por cierto... Por favor, Diosito. Os he dicho que vamos por aquí. El salto en marcha incluido. Esa era parte del negocio. Vámonos. Bueno. Venga, a descansar que tenemos que hablar... Por telegramos. No, no, no. Si... Si todavía me queda trabajo. ¿Cómo? Paro, si es un último combate. Hostia puta. ¿Qué? ¿Para hacer una cosa? Eh, depende. Escúchame. Hostia, ¿pero por qué? Eh... No sé. Me apetecía detener a alguien, ¿vale? Doc, mira el telegrama. Eh... Por supuesto. Lo miro. Yo te llevo. Que ya trabajas mucho. Venga, no hay que cansarse. Yo te llevo. Eso es DC. Eh... Si... Eso lo iba a hacer a... A ver, ¿no? A ver, ¿no? Ahora, en cuanto termina siendo... Termina y me voy a dormir, ¿vale? A ver... Para que... ¿Me entiendes? Que no hay nada. Y afuera. No te... No te empujo de uno nomás porque te puedo matar. Espera. Espérate. Espérate. Eh, ¿cómo que a cuchillo? ¿Cómo que a cuchillo? ¿Ah? A cuchillo. No, pues este va a ser rápido entonces. Nos vamos a... ¿Cómo se dice? Nos vamos a cuchillar. No vale tomar vuelo. De cerca. A ver, es un cuchillo sin filo. Sin filo. No tiene filo. A ver. Y tampoco va a durar mucho esto. Al primero que romper. Claro, por eso, por eso. Están bien todos, ¿no pinchan? Si, correcto. Para hacerlo más rápido. Que ya no te pierdan. No tiene filo, ¿no? No. Ustedes cuente. No hay que correr, simplemente hay que pinar nomás. A la de tres. Uno. Dos. Y tres. Dos. Ay dios. Uy, yo también quiero hacer eso. Entretenido está siendo un rato, claro. La verdad es que yo quiero hacerme eso, eh. Yo quiero pegarme cuchillera. Tengo que hacer algo. Estaban aguantando más de lo que pensaba, eh. Como se nota que no tiene filo. Si, no. Como se nota. Madre mía. Uy, uy. Uy, uy. Uy. Ay, ay, se está acercando mucho. Corre. Sí, 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 sí. Que no tendrá filo, pero la hostia, la hostia te la llevas. La hostia es, sí, sí, sí. La hostia la lleva puesta. No sabía que en el ayuntamiento habían contratado venados Yo tampoco Puede ser una nueva decoración Natural Bueno, natural, natural ¿Alguien ha tenido que subirlo ahí? ¿Cuántos son? ¿4 o 5? No, son un huevo Está todo el tejado lleno No se puede subir, es que tengo ganas de subir ahí A todo esto, ¿se puede entrar en el ayuntamiento? Sí No se puede subir aquí ¿Qué te acuerdas? El siguiente es con cuchillo de filo, que esto está tardando mucho. Para el siguiente es mejor con filo. Adiós. Pues a momir. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Joder. Ya, lo creo que está la gente por aquí. Escúchame. Bueno, le voy a dar un codazo, eh. Ah, ah, ah. Se ha desmayado por eso. Ahí está. Ay. Y los cuchillos no cortan. No, no cortan, pero sí golpean. Y eso te puede noquear. Claro, le has dado un... De noquearlo de una manera efectiva, ¿no? Por eso está dormido. ¿Tú también quieres? ¿Tú echas cuchillos? ¿Yo? Sí. ¿Cómo ves que te da camisa? Yo sí. Ah, bueno. Escúchame, pues... Que sepas que el Doc se va a ir a dormir casi que ya, eh. No sé si te renta. Nada, a mí me da igual. Ah, bueno. Mientras me lleven al de Gordia... ¿La última batalla? ¿También? ¿También tengo cosas que hacer? Sí, no, todo el mundo, ya, todo el mundo. Por favor. Ya me duelen los dedos, imagínese. Sí, no, ya. ¿Puedes sacar músculo en el brazo? Hombre, eso está bien el músculo. No. 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 Está ahí. No. Es ya... No. Ya... ¡Gracias! Vale. En pie. Nada, que he vuelto a petir. Ay, pues va a ser que sí. Pero bueno, oye, todo es intentarlo. He de reconocer que el indio tiene talento. Sí, yo ya lo sabía de antes. Siempre ha sido un poco espectáculo en ese aspecto. Uy, este cayó más rápido. Coño. El otro este era un perro de la VGA. A ver, esto la verdad es que no pelees. Ni me bajó, ni me bajó nada. Me lo creo, me lo creo. Buen combate, Martín. Sí, es que recuerde que para hacer eso hay que tener experiencia, ¿sabes? Sí. Vale. No siquiera nos podemos agarrar ahora tiros. Pues espero que en esa ciudad no. No. No tengo ningún inconveniente. Eso sí, si muero me curan. Me llevan al... Si caigo me llevan al hospital. Tengo otra idea. Si quiere morir pronto y tenemos la orca enfrente, mira. ¿Funciona la orca? Si funciona la orca, vamos a la orca. Sí funciona, sí. ¿En serio? Por eso es que hay que fusilarle antes. ¿En serio? Pero funciona de verdad, o sea, hablando en serio. ¿Funciona? ¿No? Ah, se hubiera sido... Yo puedo fusilar si quiero. Ya me he fusilado. Venga. Que no es para tanto. Sí, sí, sí. Ya me he fusilado ya. Para la siente le pongo filo. Que lo único que se ha caído ahí es tu orgullo. Si no tengo ya, hace mucho ya. Los míos son las armas. Ay, me la he pelado. Hola. No, sí hable, está diciendo que todo bien. Ah, bueno, es que no le escucho. Ah, bueno, es que está hablando flojo. Este muchacho del burrito. Sí, es bueno. Oye, casi me matas, ten cuidado con ese cuchillo. Casi me matas. Me quedas con el pelito. Sí, bueno. Estamos aquí como interrogando. No. Una cosa, pero... Yo ya es que soy fan incondicional de Juan, la verdad. Sí. Ahora, 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 no sé nada. A ver, estoy viviendo y poleando aquí. Juan, gracias, gracias a Dios. No te han aparecido hordas de osos. No, no, no. No creo que me faltaba. Sí, la verdad que... Este señor tampoco lleva un buen día, ¿eh? Sí, sí. No, no se crea, Juan. Es que hoy ha sido un día de mala suerte para todos. Juan, Juan, si le contase... A mí también. Se me acaba de morir mi caballo. No, me jodas. Madre mía. Juan. Nada, que sí, que vamos a llamar mañana al cura y al salsista. Sí, escúchame. Este pueblo está maldito. Yo no soy creyente, pero después de lo de hoy... Madre mía, no saque usted del pueblo, Juan, que con su suerte, se lo come cinco osos. Oye, el suerte me pone afuera y adentro del pueblo. Sí. Yo te llevo a cazar. Vamos, Juan, a cazar. ¿Vamos? Cuídalo, cuida a Juan, cuida a Juan. Ven, Juan, vamos a cazar, acompáñame. Está dentro de la vida y la muerte. Juan, yo te voy a llevar a los lugares para que caces y mejores más rápido. Ven, vamos, acompáñame. Sí que es cierto que con él vas a prender un botón. Eso es verdad. Sí, eso sí. Yo me dedico a la caza. Veo que también cazas, también tú. Pero le digo una cosa, cuida a Juan, ¿eh? Cuídalo. Claro, por supuesto. Literalmente voy de loco. No te preocupes, Juan, que si te falta algo yo te voy a dar. Vamos. Por lo menos tiene ropa esta vez. ¿Dónde puedo vender los ojos? Ah, el perista. Sí. En Strawberry. Ah, ok, ok. O se lo puede vender. Creo que el doctor está. En teoría, pero ahora. En teoría, sí. Pero de todas formas, pero esta sí. Sí, sí, sí. Yo es que tengo ya como más de lo que me gustaría admitir la hora. Sí, sí. Sí, sí. No se me requiere más. Uno que se vaya de servicio. Yo también voy de servicio. Que llevo más tiempo del que me gustaría admitir. Madre mía. Qué día llevado. Madre mía. Madre mía. Yo supuestamente hace cuatro horas que dije, bueno, buen día de servicio. Voy a irme ya. Ajá, no. Después de eso, han venido osos, han venido pumas, han venido lobos, han venido desaparecidos. Han venido de todo. Lo único que nos ha faltado ha sido un ataque de mapache. Pero se dura. No lo digo muy alto. Que todavía hay tiempo. Y ese ataque va a ser para mí. Estoy seguro. Es por la suerte que lleve usted. Seguramente. Pues Juan, cuides. Una mula y se me murió. Joder. Se me murió la mula. Es que el pobre es un desgraciado. Es que el pobre es un desgraciado. Es que me da cosas ya. Si él sigue vivo de mi lado, yo creo. No, si está dentro de la vida y la muerte. Se debata dentro de la vida y la muerte. Literalmente, sí. Es un señor con el pulso, va. Está caminando ahí, gracias a las inyecciones de adrenalina que tiene el cuerpo. Básicamente. Bueno, menos así. O sea, lleva el cuerpo más adrenalina que sangre, el cabrón. Con razón no aguantó la molita. Joder, te vio tan lleno de adrenalina que dijo no. Por que es una patada y la mante. Joder. Dale. Hay. No, pero... En serio. No puedo más, estoy reventado. Ayer también se me ha ponido a vender un caballo por el sur. Es que todo, disculpe interrumpirlo, es que no sé cómo comprar munición para agarrar pues quítela. A ver, es tarde ya, pero sí, mírame. Quise que estoy de los 15, no te lo preocupes. En la armería, ¿no? En la armería usted ha comprado ya, supongo, ¿no? Vale, vale. Una vez que hable con el señor y le enseñe el catálogo, si se da cuenta, en la parte superior derecha del catálogo hay como un pasapágina. Pues ahí. Mira que le he escuchado, pero ya no le estoy escuchando, ¿eh? Que para hacer encargos y trabajos, trabajos, así. Ah, trabajos... A ver, hay un montón de gente que busca empleados, eso sí. De todos modos, supongo que necesitará unos dólares para el tema de munición y demás, ¿no? Claro. Vale, no se preocupe. Esto que quede entre usted y yo, y ya está. Para que tenga, aunque sea para comprar algo de munición. Oh, bueno, muchas gracias. No, no se preocupe, no se preocupe. Buen día. Buenas. Buen día. Buen día. Buen día. Ya le digo, es eso. Compre con eso y hay... Es que casi todo el mundo busca empleados. A día de hoy. Ahora sí. Estoy despedida y preguntando a la gente. ¿Qué necesita, señor? ¿Alguna ayuda? ¿Algo que pasa? ¿Qué le podemos ayudar? Trabajo. Trabajo es lo que busca. 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 Para trabajar. Suerte. Trabajo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!